¿Cómo pueden ustedes o cómo podrían ustedes conseguir un trabajo como enfermeros aquí en Canadá? Realmente lo más importante es conocer si su título es equivalente a un título de un profesional de enfermería aquí en Canadá. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Joana Botero. Soy enfermera, magíster en enfermería de origen colombiano y enfermera registrada aquí en Canadá. Guío a todos los enfermeros latinos que desean integrarse y trabajar aquí en Canadá, especialmente en la provincia de Quebec. Soy miembro del Comité de Admisión para Equivalencias de la Orden de Enfermería de Quebec y también trabajo y colaboro con CEI Canadá como asesora profesional de los profesionales en el área de la salud. ¿Cómo pueden ustedes o cómo podrían ustedes conseguir un trabajo como enfermeros aquí en Canadá? Realmente lo más importante es conocer si su título es equivalente a un título de un profesional de enfermería aquí en Canadá. Tenemos varios tipos de profesionales en enfermería. Están los técnicos cuidadores en enfermería, auxiliares de enfermería y técnico superior de enfermería o licenciado de enfermería. Es muy importante saber si ustedes a qué campo hacen parte para poder mirar los requisitos y poder aplicar eventualmente una oferta laboral. En el caso de los enfermeros licenciados o técnicos superiores de enfermería, lo primero que deben hacer es abrir su expediente con el colegio y la Orden de Enfermería de Quebec. O en el caso de las provincias anglófonas, deben abrir su expediente con NANAS y luego decidir a qué provincia desean instalarse. El día de hoy me voy a enfocar más en Quebec. ¿Por qué? Porque es la provincia que en este momento está haciendo programas más intensivos de reclutamiento de enfermeros y cuidadores. Entonces, es el momento para que ustedes puedan buscar y cumplir estos requisitos. Para poder aplicar y tener una oferta laboral, deben primero hacer sus equivalencias profesionales y luego estar pendiente de las ofertas laborales que existen actualmente para eventualmente ser elegidos. Y obviamente no podemos olvidar que el conocimiento del idioma es muy importante. En este caso, para las ofertas de Quebec necesitan el B2 de francés, es decir, un nivel intermedio de francés. Si se fuera para otro tipo de provincia, pues deben tener un conocimiento en el inglés. Si la persona se encuentra fuera de Canadá y quiere tener acceso a estas ofertas laborales, primero hay que saber si es auxiliar de enfermería o enfermero licenciado. Pueden ir a mi página en Facebook de Enfermeras en Canadá, Johanna Botero. Ahí yo siempre estoy pendiente de todas las convocatorias y estoy siempre publicando esa información. En donde están las ofertas están, sea en la página de Quebec Untite, Quebec en la cabeza, Recruzmás ante Quebec, son ellos de la provincia de Quebec que hacen este tipo de convocatorias. Si aplican a una oferta, obviamente necesitan certificar cierta experiencia laboral con contacto con pacientes. Es decir, no cualquier persona que ha trabajado, no sé, como auxiliar de enfermería, solo en call center o en la parte administrativa y eventualmente dice, tengo la formación y quiero aplicar a una oferta laboral, seguramente no será seleccionado a pesar de que cumpla los requisitos. Pero en el caso de los enfermeros licenciados, cuando salen ofertas laborales en Quebec en la cabeza o por parte de la salud de Quebec, Recruzmás ante Quebec, necesitan certificar mínimo dos años de experiencia laboral en sus países de origen. Si no tienen experiencia laboral en la parte asistencial clínica, o sea, en el terreno directo de cuidado con pacientes, es seguro que no son seleccionados, cumplan con los requisitos, los otros requisitos. El idioma es supremamente importante. Si deciden Quebec, les van a pedir el francés a los enfermeros en las ofertas laborales porque es para trabajar en hospitales francófonos. Por el momento no conozco de ofertas laborales que existan para enfermeros en provincias anglófonas de habla inglesa. Sé muy bien que igual los enfermeros de otros países de fuera de Canadá pueden igual pedir hacer sus equivalencias ante las provincias anglófonas. Es un proceso exigente que toma tiempo y eventualmente después de que les evalúen el perfil, pues podrán mirar qué pueden hacer. Pero si no tienen una oferta laboral, no pueden, digamos, después de hacer sus equivalencias, continuar y aplicar para trabajar como enfermero. Entonces, realmente las oportunidades que están ahora son realmente en la provincia de Quebec. El plan piloto va a ser por cinco años. Por los próximos cinco años el plan piloto va a ofrecer 500 residencias permanentes por año a las personas que ya hayan trabajado en Quebec al menos 24 meses en el área exigida. Cuando un enfermero licenciado llega a ser reclutado por un hospital que le va a decir, bueno, le ofrezco hacer su práctica clínica con nosotros, ese hospital le va a hacer una oferta laboral y vendrá con visa de trabajo. Aparte de eso, le dará de ya. Le va a incluir un contrato. Casi todos dan un contrato de 24 a 36 meses como enfermero licenciado. Pero este enfermero llega a Quebec con ese hospital para hacer su práctica clínica que dura tres meses. Obviamente será pagado como si fuera un enfermero candidato al ejercicio de la profesión, porque todavía no es enfermero. Sin embargo, es un salario que es acorde, muy cercano al momento de que ya finalmente pueda ejercer como enfermero. Pero para que eso sea posible, el enfermero tuvo que haber hecho igual a todos sus documentos con la orden de enfermería de Quebec. La orden de enfermería de Quebec después emite una carta en donde le dice, estos son los pasos que siguen. Sea ir al college, hacer un curso de integración de enfermería o hacer una práctica clínica en el caso de que esté apadrinado por un hospital de Quebec. Luego presentar el examen profesional, presentar un examen de francés y pasar el examen profesional. Entonces, para poder aplicar esas convocatorias, lo primero que siempre les digo, abran su expediente con la orden de enfermería, hagan sus estudios comparativos con el Ministerio de Inmigración de Quebec y estudié en el francés. Las ofertas laborales son completamente gratuitas, están siempre disponibles a cualquier público. Hay muchísimas ofertas laborales en diferentes campos. Simplemente crean su perfil, lo pueden crear y aplican en el momento que la oferta esté disponible. Eso no tiene ningún costo, es gratuito. Obviamente, en el momento que el hospital o la empresa, independientemente de la formación o el cargo al que se aplique, le haga una oferta laboral, obviamente los costos de visa, de visa de trabajo, de documentación. En el caso de los enfermeros que tienen que abrir el expediente con la orden de enfermerías, eso tiene un costo. Todos esos costos debe cubrirlos el candidato. No hay ninguna empresa de reclutamiento que pague por el idioma o que pague por traer la persona. Digamos que el premio mayor es recibir la oferta laboral. Para las personas que se preguntan, bueno, ¿cómo hago yo para llegar a Canadá? Si aplico una de esas ofertas, si vengo con visa de trabajo, si puedo llegar con mi familia. Sí, pueden llegar con su familia. Los enfermeros que fueron reclutados el año pasado y que llegan este año a hacer su práctica clínica, todos vienen con su familia. El candidato viene con una visa de trabajo cerrado y el cónyuge le dan una visa de trabajo abierto y obviamente los hijos tendrán acceso a su educación gratuita si están en edad escolar. Así que pueden venir con su familia. De todas las personas que estén viendo esta entrevista y esta información, espero que haya sido de mucho interés para todos ustedes. No olviden que pueden siempre buscar asesoramiento por expertos, en este caso CI Canadá. Los puede guiar a ustedes en el proceso de migración. Y si ustedes quieren conocer más sobre las ofertas laborales para enfermeros, auxiliares de enfermería y cuidadores, no olviden que pueden seguir mi página en Facebook Enfermeras en Canadá, Joana Botero, mi canal YouTube Enfermera en Canadá, en donde publico cotidianamente información, las nuevas noticias, novedades referentes a cómo aplicar a una oferta laboral, cómo hacer sus estudios comparativos y sus equivalencias ante la orden de enfermería, en el caso de los enfermeros licenciados. Y los mantengo al día sobre las noticias y novedades que pasan sobre enfermería aquí en Canadá. Entonces, muchas gracias por estar visualizando este tipo de información. Y no olviden, dejen sus mensajes y comentarios que los estaremos contestando después de esta intervención. ¡Gracias!